Sí, amigos, desde Dumas y Forma, bueno, lamentablemente ayer se dio un incendio en un apartamento en el sector de Vía Argentina. Continúan las investigaciones para determinar la causa del mismo, ¿no? Pero vamos a conversar con el licenciado Mario Vargas, él es experto, él es abogado en temas de propiedad horizontal, porque llama mucho la atención cómo quedan, en este caso, los dueños de esos apartamentos. Se han registrado ya algunas situaciones aquí en Panamá, señor Mario. Pero para orientar a la comunidad, ¿no? Mucha gente piensa que estos edificios están asegurados, los propios, o sea, y también cubre el tema de los apartamentos, o sea, cada propiedad. ¿Cómo es en sí para que nos explique aquí a los televidentes de Dumas y Forma? Bienvenido y adelante. Claro que sí, Dumas, oye, y de verdad que es una lástima lo sucedido ayer. Pues yo creo que esta situación es, más allá de la tristeza que nos embarga, también nos prende algunas alarmas a nosotros como sociedad y que nos enfoquemos en buscar soluciones, que creo que es lo más importante, ¿no? Tratar de sacar algo positivo de manera general para la sociedad. Ahora bien, como tú bien mencionas, la propiedad horizontal, el PH como tal, tiene obligación de tener una póliza civil contra terceros, pero esa póliza solamente es para las áreas comunes de la propiedad horizontal, no para las unidades inmobiliarias, no para el apartamento, no para el local, no para la casa. Es una responsabilidad de cada propietario adquirir su póliza y presentarla a la administración si la administración así lo solicita. Entonces, en estas situaciones como ayer, que tristemente no es la primera vez que nos sucede, esto es una realidad, ya hemos pasado por este camino en algunas ocasiones previas, muchas propiedades horizontales quedan frente a una situación complicada porque muchos propietarios no tienen esta póliza y no pueden reconstruir y pagar las afectaciones no solamente de su apartamento, Dumas, sino las afectaciones en las áreas comunes del edificio. Puede ser que producto de este suceso, ayer tengamos afectaciones en lo que son los elevadores. Ahora, ¿quién corre con la responsabilidad de los elevadores? Evidentemente, debe ser el propietario que produjo el incendio, pero eso va a depender mucho de esa dinámica. Así que, lo que tú mencionas, y es a veces un mito de que los pH cubren el 100% en la edificación, eso verdaderamente no es así. Mira, me llama mucho la atención esto que usted dice, ¿no? Los propietarios, pero si de repente se debió a un tanque de gas, algo que está fuera de su alcance, ellos tienen que pagar esto. Ojo, es que como toda responsabilidad civil, Dumas, o sea, ¿de dónde viene el origen, ok, de la afectación del hecho? Ese le tocará ser el responsable de todos los daños producto de esa situación o de ese hecho. Entonces, eso, para eso están las investigaciones. Y bien mencionabas tú que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Seguro está, pues, en ese proceso, ¿no? En su departamento de investigación ver dónde se produjo y por qué se produjo esta afectación. Se habla de un apartamento, pero puede ser que no necesariamente haya sido en el apartamento el incendio donde haya iniciado. Entonces, yo creo que también hay que esperar un poco con la situación de ayer para ver dónde inició y el Benemérito Cuerpo de Bomberos dar sus informes finales, entonces. Señor Mario, por lo menos en los apartamentos, en los pH, ¿qué es lo que se asegura además del incendio? Mira, normalmente hay dos tipos de póliza, que es lo que más se da en estos casos. Uno, pues la póliza contra terceros. Y dos, la póliza de contenido, o sea, los bienes que están dentro de los apartamentos. Estas son las combinaciones más normales o más comunes de las pólizas que un propietario quiere. La inicial, como te digo, que es la básica, pues, para esa afectación. Hoy hablamos de un incendio, pero podemos hablar de una inundación en tu apartamento que afecte áreas comunes, que afecte a otros vecinos, y esa póliza es la que respondería frente a esos elementos que se ven afectados. Pero también, pues, podemos tener una póliza de contenido de que va a garantizar que todos esos bienes muebles que están dentro de tu unidad inmobiliaria, vuelvo y repito, ya sea apartamento, casas o locales, van a ser entonces restituidos por esa compañía de seguros. Cuando hablamos también, aunque no sé si viene el caso, robos. O robos. ¿Cómo entra también el tema de la póliza? Bueno, también el tema de los robos es cubierto por la póliza de contenido. Ahí habría que ver el tema de las responsabilidades, ¿no? Del delincuente, cómo ingresó, si la compañía de seguro tiene responsabilidad, perdón, la compañía de seguridad tiene algún tipo de responsabilidad por no cumplir algún tema de los protocolos de seguridad. Entonces, ahí hay que analizar un poco más el hecho, pero están cubiertas muchas veces por estas pólizas de contenido también. Ok. Viene también lo que sería un trámite un tanto engorroso, ¿no? Porque hay experiencias de personas que sufren algún tipo de situaciones y le ponen como mil trabajos en el seguro para pagar, para pagar. ¿Qué hace el ciudadano que nos está viendo en este momento para proceder? Mira, yo, y ahí con mucha reserva, y esto lo digo más que todo, pues con una experiencia personal, yo creo que ahí es donde entra esa labor del corredor, ¿ok? De ese broker de seguro que te vendió la póliza, que te sepa guiar para poder hacer ese reclamo de manera satisfactoria, ¿ok? Y eso es muy importante, que ese corredor de seguros que nos atienda tenga la capacidad en una situación donde tengamos que activar esa solicitud ante la compañía de seguros, que tenga ese conocimiento y que te acompañe. No es solamente vender la póliza, sino también acompañarte frente a situaciones o reclamos como estos. Ok. La persona puede proceder solamente cuando tenga el informe, por lo menos hablando de este caso del incendio de ayer, del informe del cuerpo de bomberos, ¿allí es que procede? Por lo menos a realizar algún tipo de acción. Sí, es que mientras tanto, pues desconocemos el origen, y producto de desconocer el origen, también se desconoce quién es el responsable. Vuelvo y repito, Podemos, se está suponiendo que viene de ese apartamento, se supone de una mala utilización de una estufa, de una secadora, pero ¿qué pasa si hubo una fuga en la línea de gas, la cual no fue manipulada? Simplemente una fuga por desgaste. Eso no es responsabilidad porque no hubo la manipulación directa de la persona en dejar una estufa prendida. Entonces, yo creo que eso va a tocar esperar un poco más la investigación para poder identificar de dónde viene, dónde se produjo el incendio, y quién es el responsable del mismo. Oiga, licenciado Vargas, usted que anda en esta onda, se incendió el apartamento, el seguro te cubre, o existe, o usted ha visto pólizas que te dicen que, bueno, váyase a este hotel, porque la gente no va a poder habitar en este momento en ese lugar. Váyase a este hotel y se le paga, digo, no sé, ¿cómo funciona eso? Sí, sí, hay pólizas que lo han cubierto, conozco situaciones acá en Panamá, con estos hechos que han sido conocidos, de que las compañías de seguro le tienen que hacer frente pues a esas afectaciones colaterales a lo que en este caso es el incendio. Entonces, las pólizas de seguro siempre y cuando se activen de la manera correcta, y siempre y cuando se haga el reclamo con la información y la documentación correcta, debe hacerle frente a este tipo de gastos que, pues evidentemente, ojo, no solamente impactan al propietario, sino al resto de la comunidad que posiblemente, no sé, realmente no le he dado seguimiento, pero no sé si hayan podido ingresar nuevamente al edificio y el resto de los vecinos, ¿ok? A lo que va del día de hoy, ya después de un día de esta situación. Entonces, eso va a depender mucho, pero tienes un interín, Dumas, y eso es una realidad entre el hecho y la identificación del responsable, quién toma el control de la situación. Esas personas hoy tienen una necesidad, me explico, producto de lo que sucedió ayer, y mientras que no tengamos ese informe, ¿quién le hace frente a todos esos gastos, producto del hecho que ocurrió en la mañana de ayer? Vamos a suponer, uno es el vecino, se afectó las paredes a los lados, el techo y el piso hacia abajo, o sea, es un apartamento y se afecta. Entonces, ¿qué hacen las personas que viven al lado de ese lugar donde ocurrió el siniestro? Mira, la afectación es, no es tan fácil decir que es simplemente el de arriba y el de abajo. Vas a tener afectaciones en los apartamentos del mismo piso, cuanto sean, porque es que el olor a humo, es un olor que realmente se impregna muchísimo y vas a tener afectaciones, mira, dos, tres pisos para arriba, posiblemente la explosión haya ocurrido o haya producido algún tipo de daño en apartamentos, varios pisos inferiores. Vuelvo y repito, la cantidad de agua que posiblemente se utilizó para sofocar el incendio, pudo haber inundado varios pisos, las escaleras. Entonces, la afectación no solamente se limita a esos apartamentos circundantes, puede ser todo el edificio que se haya visto afectado, producto del intento de la extinción por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos, pero eso va a depender de la situación. Pero sí, de seguro, por lo que se pudo ver en las imágenes del día de ayer, las afectaciones pues no solamente van a ser a esos pisos que están colindantes con esta unidad, de seguro la propiedad horizontal completa o en su gran mayoría está siendo afectada producto de este hecho. Tremendo problema. Para finalizar, entonces, licenciado Vargas, recomendaciones, ¿qué tiene que hacer la gente? Mira, recomendación más allá del tema de la póliza, que yo creo que es fundamental. Yo sí pienso de que, y esto es un consejo no solamente para las autoridades, Benemérito Cuerpo de Bomberos, el SINAPROC, los administradores y la junta directiva, hay un enfoque muy importante y no le quito la importancia, ojo, para mí es importante, en esos sistemas de prevención, ¿ok? Oye, tenemos pruebas de hermeticidad, hacemos las pruebas de los sistemas eléctricos con personal idóneo, eso es para prevenir un incendio. Pero los incendios son una posibilidad y tenemos una segunda etapa que tenemos que prever, que es cómo extinguimos el incendio, esa alarma de incendio, los extintores, las mangueras de incendio, son una segunda capa. Ya no lo pudimos prever ahora cómo reaccionamos frente a un incendio, un conato de incendio. Y tercero, que creo que fue una de las mayores falencias en la situación de ayer, que son esos planes de emergencia, cómo evacuamos el edificio cuando ya no pudimos controlar, cuando ya no pudimos extinguir el incendio por nuestras propias vías como propietarios, ¿qué plan de emergencia tenemos? Ayer se hablaba de algo y me causó muchísimo, me llamó mucho la atención que decían, ¿existe el censo de los propietarios de una comunidad? ¿Cuántos de estos propietarios tienen alguna discapacidad, alguna limitante de movilidad? Porque es que a esos propietarios tenemos que tenerlos identificados, que algún propietario cercano pueda darle la ayuda y cuando lleguen los bomberos se le informe inmediatamente en el apartamento tal, yo tengo una persona con discapacidad o alguna movilidad limitada, vayan y atiéndanlo de primero. Esa información que muy pocos PH tienen y que forma parte de un plan de emergencia, es donde debemos enfocarnos, no solamente en la prevención, no solamente en procurar extinguirlo, sino también planes de emergencia para garantizar la vida humana. Así es. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, licenciado Mario Vargas. Él es abogado experto en temas de propiedad horizontal conversando con nosotros aquí en Dubas Informa. Gracias, licenciado. Saludos. Gracias. 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 Gracias.